Bienvenidos a otra edición de Deja de preguntarme cómo se juega, sentate y aprende. Hoy, La Dama y el Tigre, el juego que revolucionó las redes sociales con no solo un juego sino seis. No tiene nada que hablar de las redes sociales, pero no importa. La Dama y el Tigre es un juego que tiene seis juegos dentro de sí mismo. Un manual bastante extenso porque son muchos juegos. Y se compone de cuatro cartas de puerta, catorce cartas de pista, gemas, muchas, y todas las cartas de resumen para el jugador. Cada juego tiene su carta de resumen, dependiendo si es para una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis jugadores. Hay juegos que son para solitario y hay juegos que son para multitudes de personas, llámese seis a una multitud. Bien, vamos a arrancar explicando el primero que sale acá, que es puertas. ¿Por qué tanta emoción? Primero que nada, les aclaro que las cartas tienen siempre lo mismo. Damas azules, damas rojas, tigres azules o tigres rojos. Y hay dos comodines. Las cartas de puertas representan exactamente esto. Tigre azul, dama azul, tigre rojo, dama rojo. Esta es una carta de puerta y tiene un brillo de... Están engrabadas en oro. Es oro real, pueden preguntarle. Aquí hay dragones que es quien edita este hermoso juego. Bien, vamos con puertas. Para puertas serles parte de una carta de puerta, porque es una puerta, a cada jugador. Esto es secreto, ¿no? Se juega de dos jugadores, ¿no? Puertas es un juego para dos jugadores. Hagan de cuenta que lo dije como tenía que haberlo dicho. Bien. Sí, señor. Esto en realidad es secreto, pero por el sake of the explanation vamos a darlo vuelta y a hacer de cuenta que ustedes saben los errores, ¿no? Yo soy un tigre rojo y ustedes serán un tigre azul. No digo ustedes, porque ustedes no van a jugar, así no tiene sentido, pero no importa. Se mezcla obviamente el paquete de cartas, bla, 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 y se sacan cuatro cartas que van a ir aquí. Tingui, 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 tingui. Vino perfecto para el ejemplo porque este señor de acá es un comodín. Es un comodín de rol. O sea que vale por tanto un tigre o una dama. El color no importa, pero es un comodín de rol. Y este es un comodín de color. Qué bien que me salió. O azul o rojo. No tiene nada que ver si es tigre o dama. Bien, dama y tigre. Vamos a darle una carta de resumen a cada jugador. Viene con dos porque es para dos jugadores. El turno, perdón, cada uno va a tener que asumir un rol. El rol de el adivinador o el recolector. El que va a arrancar siempre es el recolector y el adivinador va a seguirle el turno. El recolector es quien arranca a jugar recolectando una de estas cartas. Ejemplo. Si hay un tigre rojo, voy a agarrar un tigre rojo. Después les explico por qué. Y repone una carta. Perfecto. Oh, hermoso comodín. Debería haber agarrado un comodín en realidad, pero no importa. El recolector. ¿Cómo obtiene puntos? Gemas. El juego termina cuando alguien llega a diez hermosas gemas. Perfecto. ¿Cómo obtengo gemas si soy un recolector? El recolector va a ir recolectando cartas hasta llegar a cuatro. Supongamos que tenemos aquí cuatro. Tiki, 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 tiki. Y cuatro cartas. Perfecto. Al llegar a las cuatro cartas, eso se denomina como set. Eso es un set. Un set de cuatro cartas que cada una comparta una, un atributo correspondiente a tu carta. Por ejemplo, este es tigre rojo también. Este es un tigre. Este es roja y este es un tigre. Tigre, tigre, rojo, tigre. Con esas cuatro yo completé mi set y obtengo el total de seis gemas en mi turno. Seis gemas. ¿Sí? Son tres, tiki, tiki y seis. Perfecto. Para mí. Cuando un jugador obtiene gemas, ahí termina por completo esta ronda. Y arranca una segunda ronda en donde, al dar vuelta la carta, alternamos nuestros roles y ahora yo pasaría a ser el adivinador y mi contrincante el recolector. Perfecto. Yo junto mis cartas y obtengo un set. ¿Cómo puedo también obtener gemas si soy el recolector? Pues jugando a mentir, jugando a despistar. Yo puedo agarrar una dama, después puedo agarrar, no sé, dos damas. Y en el turno del adivinador, que después explico, el adivinador puede adivinar. Y si el adivinador adivina mal, ya sea mi rol, mi color, o mi rol y color, o lo que sea, adivina mal y dice, usted es una dama, no señor, soy un tigre. Al adivinar mal el otro jugador en su turno, yo obtengo cuatro gemas. Y bueno, ahí ya ganaría porque tengo diez gemas. Eso me postra como ganador de dama y tigre puertas. Esas son las dos formas de obtener puntos, gemas, siendo un recolector. Ahora vamos a evaluar, vamos a explicar el turno del adivinador. Boom. El adivinador lo mismo. Ahora yo voy a hacer el adivinador, así que damos de cuenta. O las cartas le importan lo que estoy haciendo, estúpido. Por favor. Bien. El recolector toma una carta, perfecto, reemplaza. Y ahora nos toca a nosotros, los adivinadores. El adivinador en su turno tiene que hacerlo opuesto al recolector y descartar una carta. Siempre conviene siendo adivinador descartar los comodines, porque son los que más te van a despistar. Descarto un comodín y reemplazo. Perfecto. Ahora, yo en mi turno, después de hacer mi acción, tengo la opción de adivinar. Y puedo adivinar color o rol, o sea, o rojo, o azul, o dama, o tigre. Solamente eso. Y vi que agarraste, por ejemplo, señor, vi que usted agarró dos tigres. Y entonces me la juego y digo, sos un tigre. Y como agarró dos tigres, me muestra que es un tigre. Como adiviné correctamente, obtengo una gema. Adivinar rol o color es una sola gema. Dos gemas, si yo completo un set. Siendo adivinador, ¿cómo puedo completar un set? Bueno, las completo con las cartas de mi contrincante. ¿Por qué? Si mi contrincante juega a despistarme y agarra una dama. Supongamos, no, que agarra una dama, que le haga dos rojas, bueno, no importa. La cosa es que si el tipo está jugando a despistarte y tiene cuatro cartas que cumplan con tus requisitos, estos exactamente. Tigre, tigre, dama, dama. Y yo soy rojo, o sea, una, dos, tres, cuatro. Yo completo un set con sus cartas. Ay, Dios mío, qué desastre. Si yo completo un set con sus cartas, obtengo dos gemas. Bien, como obtengo tres gemas, siendo obviamente la mayor cantidad de fluctuación puntual, es con los adivinadores. Si el mazo se acaba, antes de que él pueda completar un set o lo que sea, gano tres gemas de poder cósmicas y obtengo cinco gemas si adivino rol y color. Ejemplo, usted, señor, es un tigre azul. Tigre azul, cinco gemas para mí. Dato personal, lo interesante de este juego es no dejar, mi estrategia es no dejar nunca que el otro jugador llegue a cuatro cartas porque usualmente van a ir a completar su set y obtienen seis gemas, que es un montón. Entonces siempre te conviene arriesgarte e intentar, por lo menos si no sabes nada, intentar adivinar rol o color para ganar una sola gema, pero después ser vos el recolector. Perfecto, ¿se entendió? Y al llegar a diez gemas, te consagrás como el ganador de puertas. Y eso fue puertas, el primer juego para los jugadores de la Dama y el Tigre. El segundo juego de la Dama y el Tigre es favores, un juego de subastas para dos a cuatro jugadores. Hermoso. Bien, ¿cómo se juega? ¿Qué desastre? Damos cinco gemas a cada uno y repartimos una carta de puertas, es ilustrativo, acá hay seis, no importa. Toma, cinco. Bien, repartimos una carta de puertas a cada jugador. Esto es secreto y nadie debería verlo, pero por propósito de explicación vamos a revelarlo y ahora todos saben que tengo un gusto. Bueno, esta es nuestra identidad y es secreta y muy importante para el desarrollo del juego. El juego se desarrolla en tres fases o tres días. Día uno, día dos y día tres. En el día uno vamos a agregar una carta al lote, día dos, dos y día tres, tres. ¿Qué es el lote? Bueno, esto es el lote. El día uno comienza así, con una carta ya en el lote. En nuestro turno, ¿qué podemos hacer? Una de dos cosas. Podemos agregar una carta al lote, supongamos que es el turno de esta muchacha. De hecho, se da paso el último jugador en haber realizado un favor a alguien, es el que comenzará a jugar. Ella decide añadir una carta al lote. Es esto, agregar cartas acá. Ahora este es el lote por el que vamos a apostar. Estas dos cartas. Mi turno, puedo agregar otra carta al lote o puedo pedir una subasta. Si yo pido una subasta, comenzando por el jugador a mi izquierda, van a empezar todos a ofertar. Como una subasta normal, vos podés ofertar porque querés este lote. Ejemplo, este muchacho que tiene un tigre, puede querer porque hay dos tigres. Él sabe que tiene un tigre. Yo podría estar interesado también, pero acá ellas no, porque es una roja y una azul. Después les explico cómo puntuamos. Pero bueno, básicamente, ella pide una subasta y vamos a empezar a ofertar. Este tipo dice, ¿sabes qué? Dos. Y esta dice, ¿sabes qué? Toma, esta vale tres. Para subirle el precio nada más. Una vez que esto dio toda la vuelta, yo pedí la subasta, ¿no? Entonces ella dijo, paso. El muchacho apostó dos. Esta muchacha apostó tres para subirle el precio. Y yo digo, sí, ¿sabes qué? Cuatro. Y pago el costo. Si yo decido comprarlo, como fui quien pedí la subasta, yo pedí la subasta y bueno, lo terminé comprando yo porque las quiero. Esto se va a repartir entre los jugadores. Esta dinero y el sobrante se descarta. En el caso de que yo no quiera, o sea, yo, listo, quise subir el precio, quería gemas, voy a obtener yo las gemas que pagó el mayor postor. Este muchacho recupera sus cartas, sus gemas, perdón. Y yo voy a obtener estas tres gemas van a ser mías. Y esta muchacha se va a llevar estas dos cartas que se las va a tener que meter en el... No, mentira. Pero bueno, la verdad no le sirven tanto. Bien. Y así dice, desarrollar el juego hasta que se termine el mazo. Cuando se acaba el mazo, esta se considera la subasta final. Yo doy vuelta a esta carta, le tocaría a la señorita y comienzan todos a ofertar. Si no hay ninguna oferta, esta se descarta. Aquí en el día, yo habré recolectado un par de cartas, ella habrá comprado estas, este león tigre habrá comprado estas cartas de acá. Cuando revelamos en la sección puntuando con bono, vamos a tener en cuenta el siguiente gráfico que está atrás de nuestra tabla de referencia. Aquí mismo. No es un gráfico, es una tabla. Perfecto. Si hay coincidencia exacta, ganás tres puntos. ¿Qué es coincidencia exacta? Dama azul, dama azul. Coincidencia exacta. Si hay una sola coincidencia, un solo atributo, ejemplo, azul, es un punto. Menos dos puntos si no hay ninguna coincidencia en común. Ejemplo, un tigre, un error, menos dos puntos. Y tres puntos para quien terminó con más gemas al final del día. Si yo pedí muchas subastas, obtuve un total de muchas gemas, un total de muchas gemas, un total exacto de muchas gemas, voy a ganar tres puntos al final de este día. Es importante que ganas de estos puntos porque después va el día dos, día tres. Perfecto. Y los comodines sirven para, al final de todo esto, cambiar rol o color. En este caso, color. Perfecto. Bien. Los estaba testeando. ¿Qué quiere? Color. En este caso, yo cambiaría a este como tigre azul para poder, en vez de perder menos dos puntos, sumar un punto más. Tengo tres por coincidencia absoluta, uno más uno, cinco puntos. Casi digo cuatro. Cinco puntos para esta muchacha. Y todos suman sus puntos, bla, 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 deshazte el quilombo y vamos con el día dos. El día dos es lo mismo pero se empieza con dos cartas en vez de una. Eso fue favores. Un juego de subastas de dos a cuatro jugadores que la dame el tigre. ¿Qué sigue? Si habré luchado con este juego se llama Recompensas y viene con una sola carta de referencia. ¿Por qué? Pues porque es un juego para un solo jugador. Es un juego sanitario para que disfrutes en tu loneliness y si estás solo en cuarentena este juego es para vos. Aclaro esto por si estás viendo este video en cualquier periodo desde el 2019 a 2020 hasta el 2026 donde la cuarentena finalmente se levantó y si estás viendo esto en el 2027 Larga Vida VLORK. Perfecto. ¿Cómo se juega a recompensas? Es un juego para un jugador muy simple que se marca con tres gemitas amarillas el número de rondas que vamos a tener. Sí, son tres rondas y se colocan de estas Oh, las fichas no, las cartas se colocan de esta manera las cartas Dama, dama, tigre, tigre rojo y azul Perfecto. Luego mezclando aleatoriamente vas a colocar cinco fichas cinco gemas sobre cada una de las cartas cinco proyectos la idea es que sea aleatoria porque ahora vas a ver cómo este juego te va a destrozar la vida y las psiquis Bien, perfecto yo todavía este juego no lo pude pasar no lo pude pasar ni bien difícil Bien ¿Cómo jugamos? Destapando una carta que nos va a activar una acción en esta misma carta es una dama roja entonces vamos a tener una acción para usar en la dama roja ¿Cómo se juega? A entender las gemas negras y blancas son consideradas basura es importante recordar esto a todo momento basura las gemas azules son recompensas azules y las gemas rojas son recompensas o tesoros rojos muy simple cuando sale una carta de dama roja o lo que sea obtenemos una acción en este dicho lugar podemos mover una gema siempre de dama a dama o de tigre a tigre si fuese un tigre de tigre a tigre es una dama roja entonces podemos mover una pieza de dama a dama ya sea una basura ya sea una recompensa lo que fuese bien otra acción que podemos tomar es eliminar si hay que eliminar la basura esta basura la basura siempre se elimina de apares blanco y negro nunca podes eliminar solas o dos negras o dos blancas o una blanca o una negra siempre una blanca y una negra se eliminan de apares hay que eliminar la basura y por último podemos recolectar tesoros recolectar un tesoro rojo sobre una carta roja nunca podes recolectar un tesoro azul de una carta roja ni un tesoro rojo de una carta azul Es bastante obvio Lo que sí, no podés recolectar tesoros Si hay basura en la carta Así que hay que mover toda la basura, sacarla de lugar Y eliminarla para poder una vez Que esto esté limpio Retirar el tesoro rojo Y este va para tu colección personal de tesoros Llámese como quieras Perfecto El juego se juega así, vas dando vueltas cartas Hasta que te habilita acciones O sea, cada carta es una acción y es como una especie de carrera Contra el tiempo, porque hay muchas cartas Y en este caso El famoso combine, sin vertego El comodín va a actuar de forma negativa para nosotros No nos va a ayudar en nada Es malísimo, simplemente indica que Cuando sale un comodín, si sacamos basura Si hay basura que ha sido eliminada del juego Va a reingresar de a pares Así Dos, una negra y una blanca Y se colocan en cada dama o en cada tigre Elegís o dama o tigre En este caso elijo tigre Y coloco una en cada tigre Hermoso, fantástico Y así continúa el juego Dando vueltas cartas Hasta llegar a la última Que no se juega, sino que se utiliza para marcar La ronda final Bien La ronda número uno Después número dos Número tres Y así vas marcando las tres rondas A las tres rondas termina el juego Y la idea es que Antes de que se acabe el tiempo Antes de que se acabe tus turnos Y luego completes el desafío de quitar todos los tesoros O sea, sé cuándo es que moviste Estuviste pateando la basura A lo loco Y pudiste sacar todo O eliminaste la basura Pero bueno Vos sabrás jugar Jugarás de tu manera ¿Qué pasa? Hay tres niveles del juego El primero lo pasamos Sí, hermoso Pero el nivel difícil Es imposible Y de hecho Hay un nivel extra que se llama nivel imposible Para jugar con mayor dificultad Una vez que la tengas recontra clara Como yo no la tengo Vas a jugar el nivel Moderado Para el nivel moderado Vas a retirar una carta Y jugás con menos cartas O sea, con menos detalles Después de jugar con menos acciones Y que la tengas reclara Como yo tampoco la tengo Vas a quitar otra carta más Quitando dos cartas Quitando dos acciones Ese es el nivel difícil Nivel difícil Quitamos dos cartas Y por último Nivel imposible Para el nivel imposible Quitamos tres cartas Jugamos con tres acciones menos Y créanme Que retirar toda la basura Y sacar las gemas Moviéndolas del lugar Para poder sacar las rojas del rojo Y las azules en las azules En el nivel imposible Con tres acciones menos Más las que vas descartando Por las rondas Es Imposible Imposible El cuarto juego Que nos propone La dama del tigre Es Laberinto Un enfrentamiento para dos jugadores Y un laberinto Es importante que el laberinto Este configurado De la siguiente manera Así Los tigres de un lado Las damas del otro lado Rojo, rojo Azul, azul Siempre los colores En diagonal Así Estas cuatro nada más ¿Por qué? Porque tenemos que intentar llevar Piezas, gemas Cachorros Desde una carta Hacia el otro Desde azul, azul Y de rojo Hacia el rojo Bien El resto de las cartas Se mezclan y se configuran De la forma que caiga No importa Caiga Quien caiga ¿Cómo movemos? ¿Cómo llevamos estas fichas De acá Hacia acá? ¿Y qué carajos es esto? ¿Y qué es esto? Estas comodines ¿Por qué están acá? Ahora te lo explico Para llevar tus fichas De acá a acá Tenés que hacer Las dos acciones Permitidas en tu turno Primero Mover Así de fácil Moves Y siempre se mueve ¿Cómo bono? Ortogonalmente ¿Qué quiere decir eso? Bono Ortogonalmente Quiere decir así Vertical Horizontal Pero nunca 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 En diagonal Nunca En diagonal Quedó claro Para esa gente Que mueve en diagonal A pesar de que No se puede mover en diagonal Y mueve Insiste en mover en diagonal En diagonal No se puede Siempre Y de a uno Perfecto Segunda acción Permitida Que tenés Intercambiar Cartas de laberinto Mover el laberinto Se mueve el laberinto Como si fuese Las escaleras de Harry Potter ¿Cómo muevo el laberinto? Con esta Carta de Matriz Cósmica Que son los comodines Que no son comodines En este caso Sino que Indican Dama azul Siempre arrancan Dama azul No importa Siempre arrancas Con una ficha blanca Sobre la dama Y una gema Amarilla Sobre azul Dama azul ¿Qué quiere decir esto? Que tenés permitido Intercambiar dos cartas De Colabar azul O dos cartas De dama Siempre Que estén En la misma fila O misma columna ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo Ahora está en dama Y en azul Yo puedo mover Dos cartas azules Cualquiera Estas dos por ejemplo En la misma fila Las pueden tercambiar De lugar O dos damas Dama y dama No importa Cuántas piezas Tenga acá Se transporta Con el laberinto ¿Bien? Supongamos que yo Supongamos que estamos acá ¿No? Y elijo Mover dama Ahora sí nos conviene Dama y dama Y estamos más cerca De nuestro destino ¿Cómo elegimos mover dama Y no azul? Tenemos que mover El indicador Hacia tigre Porque usamos dama Ahora habilitamos A nuestro contrincante En su turno A mover tigre En nuestro turno Movemos Pipipipipi Avanzamos en paraturnos ¿Puede haber más De una pieza Por carta? Sí Por supuesto que sí Y ahora estamos en esta Y optamos en vez de mover Tigre Vamos a mover azul Y vamos a mover Dos cartas azules Esta carta azul Y esta carta azul Estamos siempre más cerca De nuestro destino Movimos De la dama del tigre No sé Estoy diciendo Pero bueno Este es el laberinto Y así se juega ¿Qué más sigue? ¿Cuántas cartas de resumen? Este juego se puede jugar De hasta seis jugadores Se llama trampas Y es mi favorito De la dama del tigre ¿Cómo se juega? Primero que nada Vamos a separar Las cartas de puerta Que van a representar Las cuatro estaciones del año Y damos vuelta a la primera Recuerden Tenemos una dama roja Se agregan tres gemas Al pozo Que es lo que vamos a intentar ganar Cuando ganemos la estación Y repartimos de forma equitativa Cartas de los jugadores Para una partida Tres jugadores Como en este ejemplo Se reparten Cuatro cartas a cada uno Y se sacan dos Al azar Y se dejan a un lado ¿Por qué se sacan? Para que nadie Esté contando cartas Y nadie sepa lo que se viene ¿Entendido esto? Podemos empezar a jugar Primero que nada Todos debemos elegir Elegimos una carta Que poner abajo Bajamos una carta Y empezamos a construir Con nuestro primer piso Nuestro Nuestra pila A partir de la segunda mano Podemos tomar una decisión Si seguir apostando Si seguir creando la pila O frenar Y empezar la puja Comenzar a pujar Y apostar No gemas No apostamos nosotros Sino que apostamos En cuantas cartas De nuestros compañeros Y nuestras Podemos voltear Que nos generen puntos De coincidencia En atributos Con la puerta Que está abierta aquí mismo Es decir Ya saben lo que son los atributos Pero los atributos Son coincidencias Con esta carta O sea o dama O rojo O dama Y roja Que serían dos puntos ¿Se entendió? En este caso Yo decido frenar Y empiezo la puja Con dos Digo que puedo levantar Dos atributos Tres Cuatro Cinco Paso Paso Ahí vamos apostando A ver que quiere más La gente va a empezar A aumentar O pasar No se puede decir menos Sino que va aumentando O pasando Cuando lleguemos un número Por ejemplo cinco Ahí voy a comenzar yo Comenzar levantando Siempre se levantan Las primeras cartas Son las de arriba Siempre se puede empezar No puedes agarrarla de abajo Del jugador No importa No podés En fin Siempre se empieza sacando Por la de arriba Perfecto Sacamos una dama Uno Dos Porque es rojo Puedo sacar esta si quiero No tengo que No estoy obligado a hacer esta Tengo que hacer La que yo quiera Tres Cuatro y cinco Porque es dama Y es ropa Cuatro y cinco Ya completé las cinco Me llevo Las tres gemas A mi poder El primero en llegar a cinco gemas Gana el juego Es muy simple Pero ahora ¿Cómo puedo perder? Supongamos Que yo decido Dar vuelta a esta Y es un Una trampa Un tigre azul Es exactamente Lo opuesto a la dama roja Tigre azul Opuesto a la dama roja Esto es una trampa Se considera como trampa Y en este caso Debería perder Entonces En vez de Llevarme Las gemas Porque perdí La persona que Seteó esta trampa La persona que puso esta carta Se lleva una gema del pozo Si yo fui El que puso la trampa Y caí en mi propia trampa Puede pasar Puede que estés despictado Y caigas en tu propia trampa En este caso Vos tenés que tomar esta gema Que ganaría a alguien Y se la otorgás Al jugador que vos quieras Obviamente No puede ser un jugador Con cuatro gemas Que esté a punto de ganar Porque estás haciendo ganar Porque sí Porque te cayó el bien Así que vas a elegir Una de estas gemas Y se la vas a dar Al jugador que usted desea El color de las gemas No importa en este caso Simplemente son simbólicas Bien Otra cosa que puede pasar Es que destapes El comodín de rol Este cuenta también Como una trampa Mientras que el comodín De color Cuenta como un atributo Y así se juega A el famoso juego De las trampas Se juegan a las cuatro rondas Siempre mantiendo Nuestra misma mano de cartas Nunca cambiamos las cartas Excepto que termine el año Con las cuatro estaciones Con las cuatro estaciones Una vez que termine el año Ahí sí Remezclamos todas las cartas Retiramos dos al azar Y empieza otro nuevo año Pero siempre En el mismo año Nos mantenemos con las mismas cartas ¿Se entendió cómo jugar? Excelente Vamos con el último juego De la Dama del Tigre El último juego De la Dama del Tigre Se llama Vuelvan Es un juego Para dos a cuatro jugadores En modo cooperativo Introducimos el modo cooperativo ¿Qué es el modo cooperativo, señor Bono? El modo cooperativo Quiere decir que vamos a jugar Todos en conjunto En contra del juego Para ganarle ¿Cómo le ganamos al juego? Con una grilla de puntaje que hay Si estás jugando a dos jugadores El puntaje máximo es de 16 Si estás jugando a tres jugadores El puntaje máximo es de 22 Y con cuatro jugadores De 28 Hay una tabla que dice Que si hace cierto puntaje No solamente que 28 es el mejor Sino que si hace 16 Es poco Es tan mal Pero no tan mal, locutor ¿Cómo seguimos? Bien Proponemos una partida Para dos jugadores En el cual caso Dos, tres o cuatro Se reparten siempre Las cuatro puertas Una para cada uno Aunque no estén jugando Aunque no estén en la mesa Se reparten igual Y para dos jugadores Ahora parten cinco cartas Para cada uno ¿Cuál es el Shader? Juego El Pipirupupum Que vos no vas a ver tu mano Se juega al revés Todos pueden ver lo que yo tengo Pero yo no puedo ver lo que yo tengo Estoy viendo actualmente El bag de las cartas Que es muy lindo By the way Pero no tiene nada que ver Con lo que tengo que hacer Porque no entiendo nada No puedo ver mis cartas Pero puedo ver las de las demás Y además de nuestras cartas Obtenemos una carta de puerta Que podemos ver Solamente vemos la nuestra La reveló para que lo hicieran el juego No hay que revelarla En este caso Ustedes tendrían un tigre azul Y este un tigre rojo Solamente lo sé yo Y solamente lo saben ustedes Estas dos No tenemos idea de qué son Ahora Recibimos cada uno Una ficha de cada color De estos cuatro colores Blanco Negro Pero rojo De azul Perfecto ¿Para qué nos sirven? Para dar pistas La roja Nos va a dar la pista de rol Si yo juego La ficha roja Voy a poder indicarle El rol A mi contrincante Voy a usar mis cartas Como ejemplo Pero supongamos que Él utiliza mi contrincante Mi compañero Porque es un cooperativo Utiliza la ficha roja Para indicarme que Estas tres cartas Son mujeres Una Dos Y tres Estas tres son cartas de dama Dama, dama y dama Entonces Él con su dedo Apunta y dice Ok Bono Esta Esta y esta Son damas Y yo soy libre De organizar mi mano Como quiera Y puedo ponerlas así Si quiero Para recordar Que las que están acá Van a ser damas Y estas van a ser tigres Así que ya sé Que tengo damas Y tigres Bien Después La pieza azul Me va a dar pista de color Bono Esta y esta Son rojas Ahí yo también digo Ok Esta es una dama roja Y este es un tigre rojo Porque sé que Estas son damas Entonces estas no son damas Y son tigres Y este es un rojo Entonces este debe ser un tigre azul Y estas deben ser damas azules Y esta Dama roja Y el tigre Bueno ya me perdí Pero no importa La cosa es que voy a saber Que tengo un tigre rojo Y lo voy a poder bajar acá Cada vez que salgo una carta Se muestra a todos Excepto a uno mismo Se muestra Y se baja boca abajo Sobre la puerta que tenemos ahí Bien Y así con todos los jugadores La gema negra Va a permitir cambiar una carta Entre un compañero y otro Yo puedo decirlo Supongamos que tiene una mano ¿Qué tiene acá? Nada tiene Nada digo El tigre tiene ¿Qué es tigre? La mia rara la mano Ahí está Bueno Él está con su mano Yo estoy con la mía Entonces la puedo ver Y digo ok Voy a cambiar esto Para informarle que yo tengo un tigre rojo acá Prefiero hacer esto Cambio una carta Pago una ficha negro Cambio una carta mía Por una de él No sé qué es De paso puedo ver la mía Cuando se la entrego Y ahora yo sé que este es un tigre rojo Porque lo vi Sé que él tenía un tigre rojo Porque lo vi Entonces yo ya sé que yo tenía el tigre rojo La puerta del tigre rojo acá Entonces puedo Es un quilombo Bajarla él Y ahora él ya sabe Que acá yo tengo el tigre rojo Otra cosa que podemos hacer Es gastar una pieza blanca Para poder ver una puerta Que no sabemos Que no conocemos Como esta Esta o misma La de nuestro compañero Bien Roll Color Cambiar Y ver otra puerta ¿Se entendió? Lo lindo del juego Es jugarlo así Y arriesgarte Y jugarla Porque recordá Mientras menos fichas gastes Más puntos ganás O sea Tampoco da usar todas las fichas Ahora Hay un temita Los comodines en este caso No son buenos Nunca ¿Qué nunca son buenos comodines? Estos comodines Representan veneno Cartas tóxicas Que hay que descartar Hay que descartarlas acá en medio No hay que ponerlas nunca Solo una puerta Pero como sé yo Si es una puerta o no Porque recuerden Acá tenés dos tigres Acá tenés todas damas Y yo digo Ok Este es un tigre No Esto es un comodín Yo solo te dije Que estos eran damas Y bueno Puede que alguien Tenga un comodín Y lo ponga Sobre una carta equivocada Al final de la ronda Vamos trabajando Las cosas como corresponden O no Y descartando Los comodines Donde no van Perdón Acá en el medio Donde van los comodines Descartado siempre Y pasamos a la fase De puntuación Para la fase de puntuación Vemos exactamente Cómo quedó esto Perfecto Acá hay un tigre rojo Muy bien Coincide Acá no coincide Acá descartamos un comodín Etcétera La tabla de puntos Es la siguiente Acá lo pueden ver Perfected Y dice que Por cada carta de pista Jugada en su puerta Correspondiente Es un punto Ejemplo Acá El tigre rojo Jugado en el tigre rojo Es un punto Por cada gema Que nos hayas usado Son dos puntos Una Dos Cuatro Seis Ocho En el caso De que no hayamos usado Esta No estamos en un No importa Después Tres puntos Por cada carta de pista Comodín descartada Este comodín descartado Nos da tres puntos Después Menos cuatro puntos Por cada carta de pista Jugada Erradamente en una puerta No correspondiente Menos cuatro Por haber jugado Una dama En una carta de tigre Y Menos cinco puntos Por cada carta de pista Descartada Que no sea comodín Suponte que hemos descartado Sin querer Un tigre azul Menos cinco puntos Y menos seis puntos Por cada comodín Que ha sido jugado En una puerta No está El otro es comodín Ah está Uh Se jugó en una puerta Si jugas un comodín Sobre una puerta Son menos seis puntos Y bueno Ahí uno va controlando Su puntaje Menos dos Más tres Más cinco Más cuatro Más dos Hasta obtener un puntaje Óptimo De veintiocho puntos O más Que es casi imposible Jugando a cuatro personas Pero bueno Hay que guardarse La mayor cantidad de gemas Posibles Hay que intentar adivinar Y la mejor forma De jugar este juego Es jugándosela Arriesgándose Intuir Que nos quieren decir Nuestros compañeros Aunque no puedan decir nada Van a querer decirnos todo Pero bueno Ese fue Vuelvan Un juego hermoso Y es muy parecido A uno que jugamos por Twitch Que les gustó demasiado Eso fue Todo la dama del tigre Todos los juegos Que tiene la dama del tigre Te los acabo de explicar Ah Eso Y como siempre me preguntan Te dejo acá abajo El link De donde podés conseguir En exclusiva Este juego Para vernos jugar Y mucho más Recordá seguirnos en Twitch Bono Streams Acá en The Bono Channel Van a estar todas las partidas completas Como siempre Seguime en Instagram Bono Magic Si tenés ganas Y no sé que otra raza se tengo Tik Tok Que es bueno Chao Hasta la próxima Somos